En este video, te mostraré cómo corregir el código de error de Falgais 200-1040. Este es un error común que puede ocurrir mientras juegas y puede ser frustrante si no sabes cómo solucionarlo. Te guiaré a través de los pasos que debes seguir para que tu juego vuelva a funcionar. Así que asegúrese de ver este video hasta el final para aprender cómo resolver este problema rápida y fácilmente. Así que primero, reinicie su computadora. En la mayoría de los casos, esto simplemente solucionará el problema, pero si no solucionó su problema, abra su iniciador de Epic Games y luego vaya a su biblioteca. Luego, lo que quieres hacer a continuación es hacer clic en estos tres puntos justo al lado del nombre del juego y luego te mostrará un montón de opciones. Y de estas opciones, simplemente haga clic en Verificar. Y tomará algún tiempo verificar el juego. Una vez que se complete, reinicie el iniciador de Epic Games y podrá abrir su juego y verificar si eso solucionó su problema. Si eso no solucionó su problema, lo siguiente que puede hacer es cerrar sesión en el iniciador de Epic Games. Entonces, para hacer eso, haga clic en esta flecha en la parte inferior derecha de su pantalla y le mostrará iconos ocultos. Y luego haga clic derecho en el icono del iniciador de Epic Games y simplemente haga clic en Cerrar sesión. Y después de eso, simplemente vuelva a iniciar sesión en el iniciador y eso solucionará su problema. Entonces, si tiene alguna pregunta sobre esto, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si encontró útil este video, por favor dele un gran pulgar hacia arriba y suscríbase a este canal para obtener tutoriales más útiles como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.